¿Cuántos meses hay que parecer? ¿Qué crees? ¿O pantalla completa? ¿O modo...? ¿Tú jugando algo tendencia? ¿Cuánto tiempo? Cállate los vídeos. ¿Me han dado la key? No sé cómo he conseguido que me den esto. ¡Esto es el camino! ¡Ahora te espero estar en ello! ¿Qué tal? ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien, a decir, verdad! ¡No me puedo quejar! ¡Por favor, perdón! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va todo? Sé que... Si, igualmente, igualmente, si... Complicado... Uy... Uy... Yo, yo es que me... Me separé por completo un montón de cosas, porque yo me estaba agobiando a full... Y... Y dije... Voy a tomarme mi tiempo... ¿Sabes? Hice un... Y... Volví a jugar... Con colegas... Volví a... Hacer un poco lo que me salía de la punta del cipote... ¡No! ¡No! ¡Porque, aun así! ¿Qué te decís? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 No puedo... No puedo hacer... Yo no quiero que sea para todo el mundo. ¿Cómo funcionaría esto? Hola, Estelian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una privada mejor. ¡No puedo hacer nada en el mundo! ¡No puedo hacer nada en el mundo! ...que trajo un hermoso y hermoso al pueblo de Embervale. El Elixir... ...fue una cura... ...una bendición... ...para que me llevan... ...que es concedido por los ancianos. Su poder ha quedado libre. Con él... ...cambio... ...un desconfianza... ...y un deseo... ...por la guerra. La humanidad... ...hazó los elixir... ...pantando la tierra... ...y los demás... ...para quitar su sufrir. Elixir... ...y la sangre... ...una caja... ...una caja... ...una caja... ...pero desde las profundidades del elixir... ...una cura inesperada... ...cambio de Embervale. ...una caja ruina... ...que sólo se ha creado... ...en un buen caja... ...o un buen caja... ...faciendo su desplazamiento... ...los ancianos... ...y los humanos... ...unitados... ...para forjar el flamen... ...ahora... ...tuo tiempo ha llegado... ...donde se siente. ¡Sellan los caminos! ¿Tienes que atacar? ¿Tienes que atacar? ¿Quieres que atacarme? ¡Para que atacarme! Hay que reacostumbrar a todo, perfecto, ya estoy acostumbrado. El mundo en ruinas y construye un altar de la llama para refugiarte a la oscuridad. Ok. ¡Hostia! Verysenkyus. Verysenkyus que no me ha saltado la notificación, no sé por qué, pero estoy viendo el loguito del lobito. Muchas gracias. ¿Este juego qué es? ¿El juego de moda? Sí, lobo jugando a lo que está de moda. Raro. No os acostumbréis. El power, no, ese ya no está de moda, ahora está de moda este que acaba de salir. Te espero un vasto mundo, repleto de... Pulsa pi. ¿No será mejor la M? Sí. Establecer como punto de ruta. ¿Cómo que ir al diario? Vale, vamos a... Es que no ha sido el lugar de la llama. En la parte de la llama, la luz envuelta el conocimiento de la raza antelutral, protegiéndonos de un llameante núcleo. Su sabiduría es genial que debería imaginar. Podría contemplar el fuego durante horas buscando respuestas. Un susurro, pero no oigo nada. A pesar de poseer una voz, sólo habla a los nacidos de la llama. Es una lástima, ya que... Creo que habríamos tenido unas conversaciones muy eficientes. Edificantes Baltasar La última vez que Que vi Twitch Era Palwar No me gustaba una mierda, tío O sea No he dejado de ser Un juego bastante Basicote Que seguramente me hubiese molado, eh Pero me parecía muy basicote Vale Joder ¿Qué pasó? Si quieres hablar Ah, vale Es muy común, eh Si no tienes Yo de hecho Por eso muchas veces digo Si Si no hay tiempo Es mejor Curarte en salud Usa una herramienta De terraformación O explosivos Para abrir un camino Entre los escombros Puedes lanzar Bolas de pólvora A los barriles explosivos Eh Vale Me asusté Oh Vale Tiene terraformación esto Me agrada H de guerra Acercaos Vamos a beber Una oda A la reina Que una vez Fue joven Con tres bebés En el brazo Y la copa llena Hasta arriba Pensando en voz alta Canto Prefiero hidromiel En mi copa O llenarla A rebosar de ron Beber demasiado Es la mejor perdición No puedo beber Solo un poco Así que Servidme más Por favor Bebo más De lo que puedo Será mejor Que tome dos Prefiero que el hidromiel Se me suba A la cabeza Y la cabeza Me de vueltas A que acabe Atravesada En una pica Más seca Que la mojama Esto imagino Que en inglés Tendría Su rima Ve a borrón Y a por hidromiel Y vierte todo En la copa Acércatela A los labios Y sorbe Como si fuese So Fuera sopa Pero no sé leer Perdón Como no la veía mucho Me cortó completamente A ver Por eso te digo Cuando Cuando tienes Algo en alguien Es mejor estar muy seguro De que vas a poder Tener tiempo Que otra cosa Porque si no Muchas veces No va a salir Si no Ok 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 ¡Suscríbete al canal! Vale Ya, ya Lo sé Por eso te digo que Tampoco hay que rayarse mucho Con esas cosas porque En su mayoría de veces No se puede hacer nada Si quieres resucitarás En la última baliza de regreso Ok ¡Puétale! ¡Puétale! Vale, la mochila es con la B. Mientras estés equipado con un escudo y un arma, cuerpo a cuerpo, pulsa... BDR, que no sé qué es. Ah, BDR es esto. El clic derecho. Un... Ah, botón derecho. Hostia puta, es la primera vez que lo leo así. Un bloqueo bien sincronizado, parará el ataque. Vale. Hola. Ah, no. Hola no. Literal me da igual... Claro, es que ahí está el tema. Diario del Capitán, día 1. Defiende la cámara hasta exhalar el último aliento. Estas fueron las palabras del ancestral, antes de entrar con un puñado de nuestros mejores guerreros. Fue la primera vez que vi a uno de su estirpe, y espero que sea la última. Su rostro quedó grabado a fuego en mi mente. Mi vida y las de los soldados que me quedan están consagradas a este deber sagrado. Capitán Arwing. Aunque en verdad... Sí, o sea... A ver, es normal... Uy, no quería dormir. Es normal la... La sensación de decir... Y de hecho, a mí en su momento me rayaba esa sensación, ¿eh? De decir, tío, ¿por qué me da igual algo que me tendría que doler? Solo que llega un momento en el que te das cuenta de que... De que no importa. O sea, la vida al final es un constante cambio de... De ahora estás con esta persona y quit. Eso no. ¡Bye! ¡Tu puta madre! Coño. Eso es una rata o un gato. Tengo la misma pregunta. Creo que... Creo que era una rata. Creo. Ah... ¿Hola? ¿Qué hay algo aquí? Hay una cabra No, 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 no Este es personal Vámonos Ya ha matado una cabra Se ve bien, se escucha bien Todo va bien Interactúa con las hogueras para cocinar alimentos O siéntate cerca de ellas Para estar descansado en la naturaleza ¿Ah? Esto es exactamente La misma forma De cocina De Monster Hunter Y de un montón de juegos más Pero exactamente la misma Me encanta ¡Eh! 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 No le quiero golpear porque no sé qué pasará En mi cabeza es Me suena un silo La agua es una gran fuente ¿Qué coño es eso? Eh, bueno Bébela para mejorar tu vigor y regenerarlo más rápido Bebe ¿Tú eres malo? ¿Qué sois? Comida Sois comida Venid ¡Eh! 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 Gracias.